Porque mi hijo toma esta reacción, nosotros siempre hablamos de cómo se actúa. Muchachos, cualquier cosa que pase, entran, les vamos a dar lo que nos pida. El dinero, el televisor, la Playstation, chicos, compramos todo de nuevo, la casa tiene seguro, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo en la teoría le digo, entran. No le digo lo que le va a pasar, que le van a poner una pistola en la cabeza del hermano y la va a estar cagando trompada la mujer. Entonces, cuando eso, ya se le fueron. ¿Qué se va a poner a pensar? A ver, pará, pará. Che, mi papá me dijo, el nene fue, agarró la pistola, le metió dos corchazos y después seguimos hablando. A partir de ahí estamos hablando hoy. Y gracias a Dios que ha hecho eso, porque esta banda... ¿Tuviste de esa banda? Porque eran seis. No, no, y confío en la policía en esto porque... ¿Suscriste alguna amenaza de ellos? No, están todos guardados. El que no está muerto está guardado. La familia de Fabián... La familia de ellos... Pero nosotros, porque ya conocemos otras historias. Por eso te preguntamos. Re contra, recaliente. Si la familia me llega a llamar y amenazarme por el amor de Dios, cae en un agujero siete metros bajo tierra. Porque no es que a mí me van a caer a mí. Le voy a caer yo a ellos. Yo estoy muy mal en esto. A mí no... Hay gente con la que no te tenés que meter. O sea, estás peor que nunca. Estás peor que... Estás enajenado. Te veo peor que al principio de la situación. Porque estoy empezando a caer de lo que me ha pasado. De la bomba... Cada dos por tres estoy pensando en lo que me podría haber pasado a mi familia. Y de lo que sería hoy si le hubiese pasado algo a mi familia. Marcelo, déjame... Olvidémonos por un segundo de la calentura entendible. Y déjame apelar al papá, al hombre y al ser humano. Que no dudo en que tu hijo sea tan valiente como vos. Porque denota mucha valentía lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Lucas tiene... Lucas. Tiene 13 años. Está en el despertar de la vida. Y este desdichado episodio va a marcar un antes y un después. Lamentablemente, ¿no? En su vida, en sus días. ¿Cómo es el pequeño Lucas? Si vos tuvieses que describir a este chiquito que... En un intento de salvar a su familia agarró un arma y redujo a un ladrón. ¿Cómo es tu hijito? ¿Cómo es Lucas? Habla solo lo que ha hecho ya. Te habla solo. ¿Qué más te puedo contar? Lucas es el mejor compañero porque está elegido hace tiempo. El mejor compañero ha sido abanderado. Es un pibe que está todo el día colaborando. Nosotros somos una familia que cada uno tiene sus tareas. Los chicos se hacen su cama desde que tienen cuatro años. Ellos lavan los platos en mi casa. Son gente... Nosotros somos gente de bien y que no por... A Lucas tiene su cuatriciclo, se le rompe el tambor y él se cambia su tambor de arranque. Sabe soldar con eléctrica, sabe soldar con estaño. Lucas es un grosso. Lucas te agarra... Estás orgulloso. Lucas te agarra... Estás orgulloso de tu hijo. A mí me salvó la vida de mi familia, hermano. Marcelo, ¿por qué tenías un arma en tu casa? En principio empezó por cazar, pero no me escudo en que lo se usaba para cazar. Eso se usa para cazar. Yo tengo un arma porque estamos viviendo lo que se está viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Es algo que no lo está controlando. No lo ha controlado los... Yo necesito un arma porque si no tengo mi familia muerta. Y el que no esté de acuerdo que yo, que no compre un arma, el que no sabe. Pero y el que no esté de acuerdo, yo le cambio la casa en este preciso momento porque muchos de los que están hablando viven acá en un piso en libertador. Entonces lo que vamos a hacer es que yo con mi familia me vengo a su piso en libertador y esa persona se va con sus hijos, pero con sus hijos a mi casa. La casa es divina, así que no es que la van a pasar mal. Y se me quedan dos años. Hay robos también en libertador y... No del estilo que estamos sufriendo nosotros. No sé si sabés que ayer, antes de ayer, en la esquina de mi casa, yo estoy con custodia policial, la esquina de mi casa son cuadras de 300 metros porque son quintas, antes de ayer mataron a un chico en una moto. No sé si... No, me imagino que... Entonces no es lo de libertador. Está bien, está bien. ¿Pensaste en volver a Capital, en venir a Capital a vivir después de esto? No tengo posibilidades porque tengo una oficina de seguro y en esa oficina de seguro trabajo, tengo mis clientes y no tengo la economía hoy. Si bien tuve ofertas de empresas que nos quieren mucho y gente que no conozco me han ofrecido hasta abrir una cuenta para empezar a donarme y meterme en un country porque me dicen que los de Scioli a mí me van a destruir. No tengo una posibilidad económica de venirme a un piso de libertador. No te va a pasar nada, Marcelo. No te va a pasar nada. La quinta vez que no me pasa nada. Pero con lo de Scioli no te va a pasar. O sea, ya está, me parece que no pasan más esas cosas. Entonces, ¿para qué me mandan a mí Facebook? Porque tu hijo mató a una persona. Entonces, evidentemente, se va a venir la venganza o algo. Está bien, ojalá. O sea, la violencia no termina ahí. Ojalá, porque sería lo más divino que me puede pasar que no me pase más nada. A mí me parece muy peligroso condecorar como héroe a un nene de 13 años que mató a una persona. O sea, la verdad que... No era tus hijos lo que estaban en mi casa. No, me muero, me muero, me muero. No, bueno, no, no te morís porque me estás diciendo... No es un héroe. Nadie está diciendo que es un héroe. Sí, vos dijiste que estás orgulloso de tu hijo. El orgulloso no quiere decir héroe. No, él dice que está orgulloso. No, no. Lo que él dice que está orgulloso es que le salvó la familia. Me salvó la familia. Está bien, pero uno manda al psicólogo a su hijo por cosas mucho menores. Yo creo que si vos a él le preguntás si quisiera que no hubiera pasado nada... No, obvio. Que no hubiera... Bueno, te voy a decir eso. No es que está feliz de la vida. Así como te digo eso, yo quisiera que no me hubiese pasado nada porque no quiero que le pase a nadie nada. Así como te digo eso, también agradezco a Dios que fue a mí el que le pasó a mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia obviamente estuvo mucho más preparada. Esta banda que han violado gente, han matado gente, le han cortado el dedo. Son los mismos que le cortaron el dedo al abuelo en Moreno. Y de casa salieron mal. Te sorprende, ¿no? Tu hijo porque...